vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad presentamos matices una producción de noticias monumental la radio de costa rica qué tal muy buenas tardes bienvenidos a matices hoy en horario especial hoy hay jornada de fútbol así es que arrancamos más temprano de doce a una y yo les agradezco enormemente su compañía hoy está conmigo victoria scott es la directora de compensación y beneficios de pwc para costa rica y pwc que a mí me gusta decir el nombre porque son así como es price waterhouse coopers este y victoria está con nosotros hoy yo muchas veces he hecho la reflexión realmente de lo que el trabajo significa en la historia de la humanidad y a veces nosotros creemos que siempre en la historia de la humanidad las cosas son como hoy pero realmente por ejemplo en la revolución industrial de un momento a otro se empezó a usar la máquina la máquina industrializada y eso cambió toda la forma en la que trabajábamos en el planeta y nos abrió este nuevos horizontes internet a finales de los 80 y inicio de los 90 propiciado digamos un nuevo parteaguas en eso y esto nos ha generado un nuevo paradigma laboral y además proyecciones interesantes y victoria por supuesto y la empresa es especialista en eso y por eso yo le pedí que me acompañara hoy victoria bienvenida matices que tal muchísimas gracias de un placer estar con ustedes realmente a mí me gusta mucho hablar del tema estamos siendo parte del cambio eso es algo que podemos que podemos decir somos una generación que estamos siendo parte del cambio de cambios trascendentales como 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 los que mencionaste cambios como la revolución industrial estamos viviendo una época como eso entonces tenemos que estar alegres que uno dice que chiva los que vivieron en esa época digo en términos históricos pero yo pero esos cambios digamos por ejemplo con la revolución industrial vamos a ver hay un cambio enorme al inicio de digamos de la era humana cuando se inventó el fuego y cambió nuestras costumbres en un tiempo y requirió un tiempo largo después vino la revolución industrial y no fue que al día siguiente que se inventó la máquina de vapores y etcétera entonces ya cambió todo se tomaban tiempos largos pero ahora hay una característica y es que los cambios toman tiempos más cortos es decir estamos en una en un tiempo sin precedentes y quisiera empezar por eso general porque victoria estamos en un tiempo sin precedentes es decir que no habíamos vivido esto nunca antes en la humanidad vamos a ver nosotros de todo lo que hemos venido analizando de todo lo que hemos venido estudiando y del comportamiento de las de las empresas y del recurso humano en ellas es que realmente esto que estamos viviendo hoy en día no lo habíamos vivido anteriormente esto es algo que estamos haciendo ese cambio es algo que no tiene precedentes no tenemos digamos un una un tema histórico o cómo volver a ver y decir ah bueno esta fue la fórmula vamos a pasarlo nuevamente por ahí este venimos saliendo de un de dos años que que jamás nos imaginamos que nunca consideramos que fuimos a tener que el tema todo el tema que hemos estado viviendo en estos dos años de pandemia y en donde tuvimos que adaptarnos de una forma rápida a situaciones y a formas de trabajar totalmente diferentes que si alguien hubiera querido vaticinar que íbamos a ir hacia eso no lo hubiéramos logrado nunca porque era se tuvo que cambiar drásticamente muchas muchas formas de trabajar y muchos paradigmas que se tenían con respecto al trabajo remoto al teletrabajo a la forma de supervisar a la forma de generar negocio a la a los canales por los cuales llegar a los a los clientes y eso hace que sean tiempos sin precedentes a veces la cercanía de los acontecimientos no nos dejan ver la importancia de esos acontecimientos yo tengo 40 años es decir cuando se cayó el muro de berlín y cayó rusia cayó rusia no perdón y se deshizo la unión soviética yo estaba en la escuela tenía nueve años y esta semana que se murió gorbachev y ayudándole a mi hijo a estudiar estudios sociales para el examen del cole me decía no es que aquí dice papi que en el 90 que en el 89 se cayó el muro de berlín que después este gorbachev hizo una cosa se llamaba la perestroica que era la reestructuración económica y una cosa se llamaba la glass not que era la transparencia y me dijo seguro en ese momento papi era muy chido a ver todo lo que estaba pasando y le dije más o menos porque no entendíamos que eso que estaba pasando en ese instante era tan histórico como que hoy 30 años después lo vemos para atrás y decimos suave esto fue un parteaguas en la historia de la humanidad lo mismo pasa hoy y tenemos aceleradores de ese cambio que nadie esperaba la pandemia entonces uno puede decir bueno no es que el teletrabajo está avanzando pero nadie decía no pero va a venir una pandemia mundial que nos va a encerrar a todos en la casa y eso va a generar que incluso los más resistentes este tuvieran que impulsar ese cambio y es que victoria hay tendencias o mega tendencias digamos que el mundo usa y que está en colisión ustedes lo señalan bien en los estudios que han hecho pero por un lado hay avances tecnológicos y el otro lado hay cambios demográficos y sociales cuáles son esos cambios demográficos y sociales que ustedes analizan están en colisión digamos con el tema del avance tecnológico sin precedentes en la historia de la humanidad vamos a ver cambios demográficos y sociales que hemos estado viendo es de la forma como conseguimos nuestra fuerza laboral y siempre viéndolo desde el punto de vista de la fuerza laboral esa parte hacia dónde volvemos a ver de cómo se nos abrieron las fronteras para poder buscar ese talento que requiero con las capacidades que necesito más allá de mi ubicación geográfica es un gran cambio que nosotros estamos viviendo hoy en día términos sociales no no somos los mismos verdad si alguien dice que de marzo 2020 a septiembre 2022 somos la misma persona somos el mismo tenemos las mismas creencias y vivencias y demás no lo mismo o sea la forma como estamos enfrentando viviendo nuestra vida es totalmente diferente o sea la pandemia más allá de hacer un acelerador digital verdad algún acelerador que llevó todo un cambio digital y de automatización en muchas de las tareas que nosotros desarrollamos también fue un una una forma de replantearnos una serie de situaciones en nuestra vida y que nos hizo pensar realmente más allá de la parte de lo monótono que veníamos haciendo las cosas o yo yo a mí me gusta verlo así veníamos en automático verdad y nos pusieron en marchas nos pasaron a marchas porque porque tenemos que empezar a pensar bueno la gente está pensando que estoy haciendo hacia dónde voy hacia dónde va mi carrera que tan ágil estoy haciendo las cosas estoy perdiendo esa perdí seres queridos perdí a veces el trabajo perdí una estabilidad que tenía entonces las cosas como yo las veías cambiaron se modificaron y eso trae cambios sociales hacia dónde vamos luego de todas estas etapas que hemos estado viviendo bueno y trae también cambios la otra mega tendencia son los cambios tecnológicos es es interesantísimo ver cómo la compu hoy es absolutamente básica para cualquier trabajo de hecho yo estoy seguro que eso propiciará cambios en el en el en el futuro inmediato porque las compu siguen siendo bastante caras y hoy son lo más básico del mundo o sea es decir en cualquier cosa que usted trabaje necesita la compu y si a usted le ordenan ir a hacer teletrabajo lo mínimo que necesita es la compu entonces el manejo de la compu mi habilidad digamos para manejarla la conexión a internet generará también cambios me parece a mí bueno ya los está generando Victoria de golpe que tiene que ver con el acceso que yo propicie para mí para mi casa para mi oficina la compu en mi casa mi compu las clases de los chicos eso eso también nos ha metido con mucha fuerza en que tenemos que en que tenemos este Victoria un cambio tecnológico también de frente claro vamos a ver estamos estamos automatizándonos verdad cada vez que vemos las cosas más rápidas más fluidas más directas los canales por los cuales recibimos nuestros artículos de consumo básico la forma como accedemos al banco digamos todo en línea todo automatizado todo en la nube verdad todo todo muy muy para hacerlo en cualquier lugar verdad nuestros dispositivos los celulares y demás ya ya son más allá que un celular para hacer llamadas simple y eso hace varios años pero ha ido tomando mucha relevancia hoy en día ¿por qué? porque deberíamos de estar conectados el 100% del tiempo nosotros esperamos tener internet y conexión para hacer cualquier cosa en cualquier momento en donde estemos estamos en la playa estamos en la montaña estamos en la casa estamos en el trabajo en donde estemos deberíamos de poder hacerlo esto también ha traído consigo un cambio importante en nuestro modo de vivir digamos en la forma como en la forma como nos desarrollamos o en la rutina diaria verdad porque hicimos hicimos algo interesantísimo que fue traer aquella la oficina a la casa verdad entonces estamos remoto unos días otros días vamos al trabajo otros días visitamos clientes estamos en la casa entonces ahora sí tal vez antes muchas personas en sus hogares realmente no tenían la mejor conexión a internet porque pasaban el 80% de su tiempo fuera del hogar y las casas eran lugares donde se llegaban a dormir verdad donde se llegaba se dormía y se estaba eso era y los fines de semana pues se recibían amigos y no se necesitaba realmente era más social hoy en día tal vez el hogar es donde estás más bien el 80% del tiempo y tratas de salir los fines de semana a alguna otra actividad entonces ya te preocupas por tener la mejor conexión a internet la mejor iluminación un lugar para estar trabajando ya no antes no como antes que eran lugares más improvisados verdad porque eran circunstanciales sino que ahora ya tenés tu lugar donde te concentrás tenés tu escritorio tus monitores computadora todo conectado para poder llegar a ejercer sus funciones y simplemente demostrar de que trabajas en un ambiente rodeado de ruidos externos que si ladra el perro que si el vecino toca la puerta que si pasan vendiendo algo por la calle se escucha y ya eso es parte de nuestro día a día ya hasta eso lo vemos común antes era como uy que barbaridad interrumpieron una videollamada hoy en día es casi que como que cuando uno está en videollamadas y que hacemos 365 casi al año porque es mínimo una al día ya uno le pregunta y a dónde está metido que nadie lo ha interrumpido verdad porque al final de cuentas uno espera que la gente esté en un ambiente totalmente abierto totalmente expuesto a cualquier situación y a la vez esté llevando a cabo una videollamada si realmente es impresionante yo hice esta reflexión porque recientemente salí del país y bueno otros países las compas son más baratas y entonces veo yo y había una cosa que no sé cómo funciona muy bien aquí estoy averiguando que se llama Chromebook y entonces yo decía como esto está en 99 dólares y yo me iba a comprar la Chromebook verdad y yo dije bueno y si tal vez me ahorro esto este mes y al final no me la compré porque yo dije no no sabes yo tengo compu pero a lo que me refiero es que todos los días surgen nuevas herramientas para hacer más accesible la conexión por ejemplo y el trabajo en la nube y el trabajo remoto que la nube sigue siendo una cosa abstracta que no muchos entendemos pero que está marcando la actualidad completamente Victoria si realmente ahora todo está muy accesible todo es muy colaborativo o sea y por qué hay que hacer estas reflexiones y por qué tenemos que entender todo esto y ya digamos y por qué hablamos de esto digámoslo así más allá de un cambio de lo que estamos viviendo porque la forma como las personas perciben su trabajo la forma como las personas quieren trabajar la forma como las personas perciben sus estudios la forma como las personas van a estudiar de ahora en adelante las nuevas generaciones que vivieron este cambio en épocas escolares o en épocas colegiales cambiaron van a cambiar totalmente su enfoque hacia el hacia el patrono o su enfoque hacia el lugar de trabajo y eso va a traer consecuencias interesantes en la nueva era de la administración del ser humano en la nueva era del recurso humano ¿verdad? ¿por qué? porque ya no podemos seguir con las políticas estrategias o teorías de hace dos años parece mentira como lo dices al inicio los tiempos ahora son de cambios son más cortos no podemos traer la administración tradicional de hace dos años ¿verdad? y tenemos que ir evolucionando a que mayor agilidad mayor cercanía mayores datos tenemos que tener información muy puntual de qué está pasando qué se está haciendo cómo se está moviendo el mercado porque yo quiero que me digan lo que yo creo que estoy pensando porque cada vez estamos llegando más a conocer ese perfil del consumidor para darle eso que él quiere o que cree que quiere ¿verdad? entonces a lo interno las empresas tienen que ir hacia eso bueno ¿qué quiere Victoria Scott en donde está trabajando? ¿qué necesita ahora? ¿verdad? ya le ya hicimos varios pasos hemos ido dando capacitaciones offskilling learning hemos hecho varias cosas pero ahora ¿qué más vamos a seguir avanzando? y ese ¿qué más vamos a seguir avanzando? es lo que los datos y hacia donde las empresas hoy en día van ¿verdad? y eso está muy de la mano de lo que decimos del abstracto de la nube porque hay mucha información que ya podemos almacenar en grandes bases de datos que nos permiten analizar a las personas y poder llegar a conocer qué quieren cada uno del recurso humano Victoria hay un tema que ustedes le llaman a mí me encanta esa palabra paradoja pero hay un tema que ustedes le llaman la paradoja del talento ¿qué es la paradoja del talento Victoria? realmente es esto que te estoy diciendo el mundo hoy en día entrando a un mundo digital ¿verdad? vamos a llevarnos a lo que es la paradoja del talento ¿qué nuevas habilidades qué nuevos requerimientos tenemos o necesitamos para nuestra gente ¿verdad? hacia dónde o sea hacia dónde queremos llevar a las personas ¿qué es lo que la persona realmente quiere? ¿verdad? veníamos de una de algo muy tradicional en donde establecíamos que definíamos primero el perfil y después decíamos a quién establecíamos en ese perfil hoy en día estamos estableciendo qué nuevas habilidades digitales se están desarrollando qué nuevas capacidades se requieren para ejercer sus funciones qué empleabilidad tenemos o qué personas tenemos para poder cubrir esas necesidades y con eso poder tener todas las diferentes competencias dentro de nuestra fuerza laboral para poder establecer las tanto competencias técnicas como habilidades blandas para poder desarrollar las nuevas funciones que tenemos hay datos y cifras que ustedes brindan que a mí me llama mucho la atención si yo voy por la calle y un momento agarro a tres personas ustedes dicen de aquí al 2030 es decir en menos de ocho años menos de ocho años una de esas tres va a ser desplazado por la automatización pero en términos sencillos por una máquina entonces eso es fuertísimo o sea vos agarras a tres y decir no usted chao en ocho años ya su labor o su rol digamos va a ser automatizado es es uno de cada tres y eso requiere entonces que ese uno de cada tres genere habilidades específicas especiales para no estar en ese treinta por ciento de empleos que están alto riesgo de ser desplazados por la automatización en dos mil treinta vamos a ver qué es lo que pasa que por lo menos lo estamos identificando hoy en día entonces ese uno qué es lo que va a pasar si su rol tal cual está establecido hoy en día va a ser automatizado por qué porque era un rol muy monótono muy operativo verdad o x x características que pueden definir una automatización verdad qué es lo que pasa a ese uno y al o sea y al resto tenemos que irlo desarrollando con nuevas habilidades para poder definir no es que no va a haber una sustitución porque no es digamos alarmante eso va a haber sustitución pero si va a haber una redefinición de los perfiles redefinición de los roles redefinición de los puestos de las habilidades que se requieren para poder ejercer esa función entonces si estamos en un momento en que tenemos que reinventarnos en que tenemos que redefinir esas habilidades que se requieren para los puestos y en que las empresas tienen que empezar a analizar muy bien a perfilar muy bien sus puestos porque qué es lo que nosotros hemos visto y qué es lo que yo he visto en el último año con todo este cambio que las empresas quieren seguir trabajando quieren seguir adaptándose y quieren cambiar y quieren automatizar y quieren cosas nuevas pero no redefinen sus puestos no redefinen su estrategia de compensación no redefinen sus perfiles más y no digamos y eso va va a hacer más lento la la identificación de posibles habilidades competencias y demás que se requieran entonces cuál sería el primer paso ya hicieron un gran cambio redefinieron la estrategia hay que cambiar hay que buscar nuevos canales hay que desarrollar nuevas formas de llegar de hacer negocio y demás estamos automatizándonos estamos cambiando algunas plataformas tecnológicas que teníamos algunos sistemas para ser más ágiles más competir más fuertemente con lo que está viniendo hoy en día pero no dejemos de lado la redefinición de esos perfiles de los puestos y la redefinición de la estrategia de salarios que estoy definiendo para esas nuevas habilidades nuevas competencias y nuevos puestos no necesariamente nuevas personas pero sí personas que se van a reinventar en términos de sus habilidades sí pero lo que pasa es que digo yo entiendo tu prudencia y la agradezco en términos de no ser alarmante pero pero Victoria vos has tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos alguna vez ¿has ido a echar gasolina a Estados Unidos? sí ¿te acordás cómo es el proceso? sí es totalmente directo no hay no hay personas de por medio no hay pisteros vos llegas a una bomba tienes 12 12 dispensadores digamos y hay una persona que está dentro de la caja y entonces vos estacionas el carro en la 3 y vos entras y le decís vea tome póngale 20 dólares a la 3 salís y vos le echas la gasolina entonces uno podría decir bueno es que si si lo traemos a este momento bueno es que lo que hay que redefinir es esas 12 personas que necesitaría una bomba en Costa Rica cuáles serían las habilidades que requiere para no perder o que no esté en riesgo su trabajo y ve que cruda la respuesta es la habilidad uno sería no ser pistero porque este la automatización ahí sí sustituye de una manera completa labores que hoy estábamos acostumbrados a hacer entonces yo sé que me fui a un caso en específico y agradezco insisto tu prudencia pero ciertamente nos genera un desafío como sociedad particularmente de atender a los sectores menos preparados para generarle oportunidades reales en un mundo donde los trabajos sencillos con esto no quiero ser ofensivo sino sencillo digamos intelectualmente ejecutar este seguramente será automatizado Victoria que ahí es donde viene la redefinición de todas las habilidades porque digamos volviendo al ejemplo que diríamos bueno preparémoslos para ser cajeros verdad porque tengo que tener más redefinido mejor redefinida el servicio en general que le doy a este cliente en su experiencia preparémoslos para revisar no mecánicamente completo todo el auto pero ciertas cosas que podríamos de mejorar el servicio cambiar el aceite por ejemplo que no se automatiza el tema de las llantas y bueno y vámonos más allá vamos a ir a una flotilla eléctrica entonces vamos a conectar los autos tal vez ahora no haya ni siquiera que verdad que hay ninguna ni siquiera ningún otro tema de por medio ni abastecer ni mantener ni nada pero pero creo que es un es algo de que sí porque lo estamos haciendo evidente más allá de alarmar o alarmar cuál es por qué la intención de todas estas proyecciones análisis y por qué hay un grupo de muchos de muchas personas alrededor del mundo hablando de estos temas para eso que estás diciendo vos para empezar como sociedad y como país y como continente y como mundo a desarrollar aquellas habilidades que son necesariamente importantes y que sabemos que van a que van a cambiar o sea para que no digan ah de cambio porque tenía que cambiar sin 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 hacer sin desarrollar los medios para poder capacitar en aquellas cosas que sabemos que vienen adelante y no en lo tradicional o en lo típico y es un cambio que inicia desde temprana edad verdad no es un cambio que inicia ya cuando la persona tiene pronta a salir de su de su ciclo laboral desde 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 colegio por decirlo así claro porque porque de hecho de hecho datos de PWS de PwC perdón de PricewaterhouseCoopers es que dicen que el 37% de los empleados piensan que sus trabajos serán obsoletos en los próximos 5 años ok y lo peor es que tienen razón porque el 30% de los empleos son de alto riesgo de ser desplazados pero vámonos ahora desde otro foco aquí aquí era el foco de los colaboradores vamos al foco de las empresas de los CEOs de las personas encargadas el 74% de los CEOs están preocupados por la disponibilidad de habilidades clave y el 46% consideran que su primera prioridad para remediar el problema es reentrenar a sus colaboradores actuales como decimos aquí baileme ese Trump con una uña doña Victoria vamos a ver desde el punto de vista siempre hay dos caras de la moneda desde el punto de vista de empleador pues viendo el panorama y de acuerdo a lo que perfiles que puedo ver que hay en el mercado pues sí estoy preocupado porque realmente no veo una disponibilidad de esos perfiles nuevos que yo requiero entonces ¿qué toca? toca empezar a desarrollarlos internamente o a establecer y empezar a hablar del tema para empezar a establecer los medios necesarios para que se vayan enfocando en esas nuevas habilidades que las empresas tienen ¿verdad? hay que reentrenar es que es lo que te he venido diciendo hay que reentrenar al personal hay que establecer los planes requeridos necesarios para entender qué capacidades qué competencias tanto blandas como técnicas necesitamos en nuestra organización para poder cumplir con la estrategia o hacia donde vamos entonces eso es muy muy importante ¿verdad? sí tiene digamos es lógico que dentro de esta reinvención de la de la forma de trabajar pues una alta una de las preocupaciones que se tenga es bueno y tengo tengo las las manos ¿verdad? para poder desarrollarlo porque si todos queremos cambiar al mismo tiempo los primeros son los que van a lograr obtener la capacidad la mano de obra capacitada para ello pero vean que lo que se está diciendo es reentrenemos a nuestros colaboradores para poder redefinir esas habilidades no es no es cambiar por cambiar sí y el otro el otro tema que a mí me parece muy interesante es que hemos ido agregando elementos al combo que tenemos que ofrecer ¿verdad? o sea es decir antes yo tenía que ser bueno en socar una tuerca esa es una habilidad específica hoy perdón después se puso de moda discúlpame si al decirlo así le bajo el piso pero digamos quería explicar que se volvió una tendencia el tema de las habilidades blandas es decir no sólo que yo tuviera pudiera socar la tuerca ok sino que me llevara bien con mis compañeros de trabajo que entendiera la importancia de esa tuerca en todo el proceso que si algún día el que estaba trabajando ponía la tuerca bien yo entendiera que podía explicarle de una manera correcta después eran las habilidades digitales también cómo hacer para que una compuso esa tuerca y no yo es decir hemos ido avanzando de sólo las habilidades técnicas a las blandas y a las digitales entonces el combo es más grande ¿cuáles son los desafíos los retos en habilidades blandas para el futuro inmediato Victoria? creo que creo que en eso hemos avanzado bastante Randall yo creo que como seres humanos hemos ido avanzando mucho hacia esa empatía esa este ese ponerse en los zapatos de los demás ese trabajo en equipo ese trabajo colaborativo esa forma de integrarnos en una sociedad laboral que nos lleve a cumplir una meta no sólo en mi objetivo entonces creo que en eso como colaboradores sí hemos avanzado bastante creo que el tener en consideración este análisis que te decía al inicio de la persona de lo que esté pasando las necesidades toda esa empatía creo que todo cae en esa empatía que se debe tener a la hora de trabajar es un complemento podríamos decir combo pero creo que es algo hacer ser colaboradores más integrales entonces no es solamente que seas un genio o muy bueno desarrollando tu trabajo pero la gente alrededor no te interesa no le hablas no te interesa llevarte bien o mal pero pasas horas de horas al año a la vida conviviendo con tus compañeros de trabajo entonces realmente para hacer el trabajo más ameno pues tienes que tener ciertas habilidades y esto pesa ¿verdad? está más que comprobado que las personas renuncian pues sí cuando lleguen al trabajo que le pague más pero realmente detrás de toda esa situación que los lleva a buscar otro trabajo o una nueva oferta laboral está el ambiente laboral la experiencia del colaborador la experiencia que yo vivo dentro de esa empresa lo que me hace sentir o sea cómo me siento yo cómo me desarrollo y el desarrollo de todas esas habilidades que mucho va de la mano de la parte blanda pues sí se hacen con ese convivir pero yo quisiera pensar siendo muy optimista que es algo que hemos venido trabajando bien en los últimos años ¿verdad? y que tomó mucha relevancia en los últimos dos años hay empresas creo que en todos los sectores que uno dice qué chiva o qué dichoso son los que trabajan ahí y tiene que ver con algo muy general que acabas de tocar que se llama la cultura corporativa entonces yo digo mira es que la cultura corporativa no es solo tener sillones en las oficinas bonitos digamos ni playstation para el rato del almuerzo va más allá es todo eso y más es todo eso en conjunto cómo me siento cómo me hacen sentir todo lo que se entiende como cultura corporativa y uno de los riesgos que entiendo de las resistencias que algunos tienen sobre el trabajo híbrido es decir cuando yo mezclo trabajo presencial y trabajo remoto es perder la cultura corporativa porque digo un ejemplo muy claro si hay dos empresas que hacen exactamente lo mismo y pagan exactamente igual en plata pero una tiene es más chiva que la otra para trabajar por la cultura corporativa ese es un elemento diferenciador clave pero cuando yo tengo realidades híbridas ¿verdad? y la persona trabaja en su casa por ejemplo yo hay muchos que creen que con eso pierdo esa diferenciación de ser mi cultura corporativa más atractiva Victoria vamos a ver es un reto es un reto y no yo digamos en lo personal creo que es un reto que tenemos todos no es una solo labor del área de capital humano sino que realmente debemos tratar de mantener ese concepto o esa esa cultura que tienen las empresas que es que que hay que cambiar la forma como venimos haciendo las cosas hay que cambiarlas podemos tener unos días en la casa otros días en la oficina pero tienen que ser muy puntuales y muy bien dirigidos a ver no vamos a traer a la oficina a las personas nada más que por traerlas nada más que por haberlas aquí para ver si logramos mantener esa cultura o ese amor hacia la empresa si lo que los vamos a traer a hacer es nada ¿verdad? a mojarse a llevar presas a durar más tiempo a levantarse más temprano ¿verdad? si es para eso la vivencia están perdiendo ya van perdiendo pero si la vivencia más bien el concepto de trabajar en la oficina es para hacer reuniones con sentido el programar ciertas actividades el estar más alineados hacia donde vamos en ciertas actividades culturales ciertas actividades sociales el conocernos un poco más eso ya es ir creando ese ambiente laboral o esa experiencia que yo tengo y que me haga sentido el ir hacia la oficina y de la otra manera y veámoslo desde el otro lado bueno les voy a dar un día o dos días para trabajar desde la casa simplemente porque está de moda pero siempre pero soy del concepto de que si están trabajando desde la casa no están conectados no cumplen con las tareas están en vacaciones eternas no es cierto entonces yo voy a dar esos días y voy a crear confianza porque trabajo porque sé trabajar por objetivos porque tengo líderes que pueden liderar personas y grupos aunque estén ubicados en diferentes situaciones porque tengo tengo muy bien definidos cuáles que hace cada puesto y cuáles son los entregables exitosos de eso que estoy haciendo porque estoy bien desarrollado tecnológicamente para que si en un momento que se necesite alguna algún soporte ya sea técnico ya sea presencial puedo desplazar lo que yo necesite desplazar para ello entonces con esto resumo hay que hacer hay que establecer políticas hay que establecer formas de trabajar pero con sentido con propósito si no vamos a copiar lo que está haciendo la competencia por decir algo y simple sencillamente puede que diga no es que yo no tuve éxito entonces mandatoriamente todo mundo vuelve a la oficina y se quedan como están me subió la rotación y no me subió la rotación porque porque traje a todo mundo a la oficina de vuelta eso es algo que hay que ir analizando no me subió porque los traje a la oficina de vuelta sin un sentido lógico en la hora de definir esos roles de lo que va a venir a hacer la gente a la oficina ¿por qué? porque mis líderes no están preparados para liderar esos grupos en esta nueva normalidad a la cual nos estamos viviendo si yo tuviera que escribir un libro de texto para los estudiantes en 2040 2050 seguramente pondría cambios en la estructura laboral no sé entonces diría a finales de 2019 surge un virus mundial que aceleró un proceso que ya había iniciado de trabajo híbrido durante dos años 2020 2022 2020 2021 el mundo se vio forzado prácticamente a acelerar esos procesos y a tener principalmente teletrabajo y empezó a regularse la situación en 2022 con un sistema híbrido que le generó buenos éxitos a la humanidad ¿estamos en ese momento en este momento en el trabajo híbrido ya Victoria? yo creo que si vamos hacia eso creo que que llegó para quedarse que es lo que nosotros hemos visto el trabajo remoto en algunas modalidades llegó para quedarse y si es una opción es una forma de trabajar hoy en día que las empresas están considerando fuertemente mantener mantener que lo están manteniendo los estudios que nosotros hacemos en encuestas salario 6 con los sondeos y demás nos dicen que hoy en día hay un 92% de las empresas que están tienen algunos de sus puestos de modalidad remota puede ser que no todos no el 100% del tiempo pero tienen algunos de sus puestos trabajando en forma remota no todas las posiciones están hechas o están desarrolladas para trabajar de forma remoto pero los que si lo han podido hacer lo tienen trabajando de esta manera y lo que van a la oficina es de 2 a 3 días a la semana entonces estamos diciendo que en promedio se está trabajando desde sus casas 2 días o 3 días a la semana eso ayuda a definir una serie de funciones y responsabilidades que se tienen Victoria dejame ir a la pausa comercial solo una vamos a tener nos quedan 6 minutos de programa acuérdate que tienes que ir pensando la canción para cerrar que yo siempre lo pido gracias por estar conmigo Matices a la gente que nos está haciendo los comentarios en Facebook muchas gracias vamos a la pausa y volvemos disfrutar de tu radio favorita en televisión es posible en CDR Canal 2 sintonizar radio a las 9 de la mañana y cada día podrás disfrutar de una hora con música en video al estilo de las emisoras de central de radios de lunes a viernes solo por CDR Canal 2 la radio de Costa Rica gracias por estar con nosotros hoy les contaba adelantamos un poquito el programa en horario especial gracias por estar con nosotros Victoria que es la gran renuncia un día de esos me puso un colaborador jefe violo de la gran renuncia y les dije dígales que no ya voy para allá y llegué asustadísimo que es la gran renuncia Victoria vamos a ver se habla de la gran renuncia se habla de la gran el gran cambio vamos a ver el gran cambio la gran renuncia la gran reestructuración que es lo que que es lo que hemos visto y de donde nace este concepto este concepto nace desde Estados Unidos en donde se dio que luego de los meses que se estuvieron por pandemia trabajando desde lugares o demás muchas personas empezaron a replantear sus modelos de vida muchas personas empezaron a replantear sus trabajos tal vez el trabajo acelerado de mayor estrés y demás se empezaron a replantear todos estos conceptos y esto lo que ha provocado es que pues sí se haya sube el promedio de rotación que normalmente se venía presentando en las empresas y muchas grandes colaboradores claves verdad con carreras exitosas renunciaron entonces empezó a hablar de esta gran renuncia de este gran cambio o de esta gran reestructuración y viene muy de la mano de ello verdad de que pasamos por un momento en shock un momento traumático y nos empezamos a replantear nuestra 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 vida nuestro trabajo nuestra carrera nuestro quehacer acá en Costa Rica podríamos decir que están viendo los efectos de la gran renuncia ¿por qué? porque Costa Rica trabajaba y esa es mi teoría en el análisis de la rotación de los últimos años al nivel del país Costa Rica trabaja niveles de rotación altos comparados con tal vez otros países porque la gente cambia de trabajo constantemente porque somos un país muy pequeño con muchas oportunidades laborales muy buenas que si tenés y volvemos al punto inicial las habilidades correctas el idioma correcto y si la otra empresa lo necesita te pasas de una empresa a otra fácilmente entonces ya trabajamos modelos de rotación altos pero ¿qué es lo que está pasando? que muchas veces la gente viene y dice es que vengo de un momento como les decía vengo de un momento tal vez hasta fuerte en mi vida cambios interesantes me replanteo la forma como mi empresa actuó ante la ante la pandemia las medidas que tomó algunas me gustaron otras no algunas las considero muy fuertes y voy a buscar nuevas opciones necesito un cambio cuando después de algo traumático decimos necesito un cambio y un cambio no a nivel estético ni un cambio no a nivel de guardarropa además necesito un cambio fuerte en mi vida porque no sé tal vez perdí familiares tal vez el encierro no me fue tan favorecido no me favoreció tanto y demás no puedo cambiar mi familia no puedo cambiar a mis hijos ¿verdad? además bueno voy a cambiar de trabajo para ver si eso me da aire nuevo nuevas esperanzas y buscar algo nuevo de ahí nace ese 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 concepto digamos o de ahí nace esa esa ola de cambios fuertes que estamos viendo que son mayores al comportamiento anterior que teníamos entonces sí las empresas se están viendo afectadas indirecta directa o indirectamente por salida de personal y este un poco mayor de lo normal eso es la gran denuncia Victoria en este en este minuto que nos queda ¿cuáles son los retos? es que vamos a ver yo entiendo que las empresas tienen retos que los CEOs tienen retos pero hay una parte fundamental que son los departamentos los encargados de recursos humanos ¿cuáles son los retos de ustedes los profesionales en esto que tienen que hacernos entender a dos partes diferentes tienen que lograr digamos que fluya ese entendimiento entre la empresa y los colaboradores vamos a ver para mí recursos humanos tienen que enfocarse en cuatro cosas principalmente una de ellas es el análisis tener un buen analítico del recurso humano conocer a la gente conocer sus personas conocer sus colaboradores y utilizar todas las herramientas que haya que utilizar diferentes herramientas que hay en el mercado y diferentes profesionales unirlos a sus equipos de análisis de datos porque los datos los tenemos y son fuertes y eso conlleva a conocer a los tomadores de decisión ¿verdad? también tenemos que personalizar y ser más creativos ¿por qué? porque si conocemos bien a la gente logramos personalizar y somos creativos podemos darle a la persona lo que necesita en ese momento y terminar de enamorarlo por decirlo así tenemos que comunicar lo que estamos haciendo a veces recursos humanos solamente ejecuta y no comunica correctamente lo que se está haciendo entonces la persona no sabe realmente que tiene beneficios que tiene cambios que tiene cosas y que se están implementando mejoras para el bien de los demás y se debe supervisar y evolucionar los líderes deben desarrollar los líderes para que esos líderes sean ágiles para que esos líderes reconozcan los nuevos programas la transformación y todo lo que se está dando entonces creo que si hablamos de retos los principales retos son esos conocer muy bien a mis personas conocer a las personas colaboradoras conocer bien la toma de decisión y hacia dónde va la empresa y lograr ser creativo con toda esa información Victoria te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y ha estado muy interesante muchísimas gracias muchísimas gracias un placer para nosotros contame con cuál canción te quieres ir vamos a ver es mi hija mayor cuando le conté me dijo mamá esa es la de la canción y le digo sí bueno me dice Yatra ojos marrones ojos marrones de Sebastián Yatra eso es ella se la dijo a mi hija mayor ella le encanta es bueno Yatra Victoria muchas gracias que estés muy bien con mucho gusto un placer ojos marrones será Sebastián Yatra quien despide a Matices hoy feliz tarde gracias por acompañarnos soy un material alterno hasta luego chau todas las perspectivas cada punto de vista exploramos la realidad y cada uno de sus tonos esto fue Matices por Radio Monumental Música Música Gracias por ver el video.